Cuando amas al Perú, amas a su gente. Nosotros somos un país de todas las sangres, donde sufrimos los embates de la corrupción, del genocidio, de las violaciones a los derechos humanos, donde la gente llora por hambre, muere de frío, y esa gente que está atrás mío, esa gente que sufre hoy y reclama, es porque han matado a sus familiares. Ellos reclaman justicia, reclaman tolerancia, reclaman sobre todo una luz de esperanza para que no se vuelva a crear un gobierno genocida y que pueda seguir atropellando los derechos de todos los peruanos. Necesitamos un país unido, autenticista, regionalista, promovedor de la industrialización, promovedor de oportunidades, promovedor de todo lo que es ciencia y tecnología para que los jóvenes puedan ser responsables y poner los cimientos sólidos para la nueva industrialización de un país moderno como es el Perú. Necesitamos gente con valía, que respete el Estado de Derecho, pero no hay que ser tolerante de la corrupción ni de las violaciones a los derechos humanos. Mi larga lucha ha sido con respeto al Perú, con respeto a mi gente y con respeto a los valores que me dio mi madre. Dimas Perú siempre estará de la mano con la gente que necesita y sobre todo con esa gente que no tiene voz. Nosotros somos la representación auténtica del Perú profundo. Te quiero Perú.